...cuálida para el 5 y 6, Copa Gaceta y Pica. El juez espera el momento conveniente. Interesante prueba. Es la quinta del 5 y 6, Nacional arrancan los participantes. Largada a pareja por la parte central, señora Cunha, a tomar la punta con Kim Bacos. En el tercer puesto se está ubicando por la parte exterior, Runde World, y también el Gran Caricuau acciona con Stellar Trick que va por la parte interior. Entre estos viene el número 2, Rey Alfredo, con Huracán Andrew en el penúltimo lugar y se queda en el último puesto. Prince Samu está dominando, señora Cunha, la Copa Gaceta y Pica con Aife al costado. Aife por fuera, señora Cunha por dentro, a tres largos en el tercero. Está accionando por la parte interior, Stellar Trick. Gran Caricuau corre en el cuarto lugar, quinto Rey Alfredo por dentro con el ejemplar Huracán Andrew. Después trata de progresar, Runde World, Aife adelante con señora Cunha en el segundo. Sigue dominando Aife cuando vienen a la última curva. Señora Cunha en segundo, el Gran Caricuau se aproxima para el tercero y Stellar Trick hace lo propio por la parte interior. Entran al derecho señora Cunha contra Aife en 44-4 para la media milla. Aife duro en la punta, el Gran Caricuau viene para el tercero, para el cuarto Stellar Trick con Rey Alfredo. Adelante Aife con Emisael Jaramillo, está ganando la Copa Gaceta y Pica. Aife adelante, señora Cunha a tres y medio para el segundo. Domina Aife en gran forma, Aife el número cuatro. Segundo señora Cunha, tercero el Gran Caricuau. Cuarto Stellar Trick con Rey Alfredo. Después Kim Bacos, más atrás Huracán Andrew, el ejemplar Runde World y fuera de carrera Prince Samu en el último lugar por cuatro largos.